¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo se encuentran chicos? ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar a saludarnos con la canción de Pimpón. ¿Verdad que les gusta? ¿Verdad? Acompáñenme todos. Una, dos, tres. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque le den jalones, no llora ni hace como... ¡Mmm! Así. Pimpón come la sopa, no ensucia el delantal. Pues come con cuidado, parece un general. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Pues quiero ser tu amigo. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Y cuando las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama, Pimpón se va a dormir. ¡Despierten! ¡Muy bien chicos! ¡Bravo! Les quedó muy bien esta cancioncita. Oigan, ¿y se fijaron que Pimpón utiliza todos sus sentidos? Sí, claro. Utiliza el sentido de... ¿Cómo se llama este? El sentido del tacto. ¡Muy bien chicos! El sentido del tacto con el que podemos tocar muchas cosas. Mira, si tú tocas tus libros, estás utilizando el sentido del tacto. Si tú tocas alguna fruta, los juguetes, tu ropa... Y bueno, si te das cuenta con el tacto, vas a poder tocar todo. Y vas a sentir las diferentes texturas que tiene cada objeto. Así es chicos. Este sentido es muy bonito porque precisamente puedes sentir diferentes texturas. Por ejemplo, si está arrugadito, si está liso, liso, si está duro, si está blando, si está esponjoso. ¿Verdad que sí? ¿Les agrada? Muy bien. Pues mira, la actividad del día de hoy va a ser que tú con tu familia te ayuden a meter, obviamente sin que tú te des cuenta, a meter varios objetos en una bolsa que no sea transparente para que no se puedan ver y tú vas a adivinar qué objetos vas a ir sacando de allí. Y vas a sacar y vas a sacar los objetos. Pero al ir sacando los objetos, vas a adivinar. Antes de que los saques, vas a estar así viendo, este... Tentando, ¿sí? A lo mejor te pueden tapar los ojos también porque lo puedes sacar. Y si tienes vendados los ojos, no vas a poder ver qué es. Pero tú tienes que adivinar qué objeto es. Entonces, conforme vayas adivinando esos objetos, los vas a ir registrando en tu cuaderno. Esto es para saber cuántos objetos tú adivinaste. ¿De acuerdo? Y bueno, pues así de esa manera vas a ir haciendo diferentes actividades. Puedes hacer esa actividad durante todo el día. Por ejemplo, en la cocina con mamá. Si ayudas a tu papá a lavar el carro. Y puedes ir tocando las diferentes texturas que tienen todos los objetos. Esto es simplemente para que utilices el sentido del tacto. ¿De acuerdo? Te deseo mucha suerte. Te recuerdo que no se te olvide hacer tus actividades del canal 11. Y que los guardes en tu carpeta de evidencias. Muy bien. Y nos vemos aquí el día de mañana. Mucha suerte en tu actividad. Hasta luego.